y no había razón legal para excluirla, me convencieron que se vote a favor. Pero quiero aclarar que después de debatir el asunto entre los miembros de la Junta, hubo el consenso de creación Inés Tello de Ñeco. Podría ser nombrada, pero tenía que cesar en septiembre de 2020. Ese es un límite para ejercer la función. Es decir, el que cumple 75 años tiene que cesar. Pero son las que cumplían en ese momento todos los requisitos. Haberlo hecho hubiera significado que la discriminemos por razón de edad. Si hay algún error, rectifico públicamente que mi interpretación es clara y precisa. El artículo 157 dice claramente para ser miembro, para ser miembro. Es decir, un requisito consustancial. Y quería precisar eso con su venia, presidenta y señor congresista. Quería precisar eso porque bastante se ha movido mi nombre y se ha sacado como un caballito de batalla esta intervención en donde yo simplemente hice una pregunta y traté de ser lo suficientemente explícito. Pero tanto para acceder como para permanecer se requiere estar dentro de esos límites de edad. Es decir, si se cumplen los 75 años cuando se es miembro de la Junta, el sexe es automático por imperativo de la propia Constitución. En la subcomisión de acusaciones constitucionales hubo una audiencia en contra de la Junta Nacional de Justicia. Ahí se presentó la defensa de la Junta Nacional de Justicia, pero también se presentaron invitados y los nombres son muy importantes porque en ese caso mencionaron que un miembro de la Junta Nacional de Justicia, que ya había pasado los 75 años, debió haber renunciado al cargo una vez cumplido los 75 años. Paso a mencionar quiénes son los invitados. Son José Luis Lecaros Cornejo, Walter Gutiérrez Camacho, Ernesto Jorge Blume Forniti y Juan Carlos Cortés Carce Lemp. En ese caso, magistrados que en su momento eligieron a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bien, vamos a conocer exactamente cómo sustentaron ellos frente a la subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por la congresista Lady Camones. Bueno, habiendo culminado las preguntas a las partes, vamos a proceder a llamar a los testigos. Vamos a escuchar a los testigos y luego ustedes van participando. Vamos a iniciar con el señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho en calidad de testigo. Por favor, secretario técnico, proceda a la identificación. La presidenta, como lo ha dispuesto, vamos a proceder a identificar a los testigos. Señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho, en calidad de testigo, por favor, indicar sus nombres completos y su número de DNI. Walter Francisco Gutiérrez Camacho, DNI 27. Buenos días con todos ahí en Perú, señora presidenta y señores congresistas. Testigo, señor Ernesto Jorge Blumefortini. En su calidad de testigo, por favor, indicar sus nombres completos y número de DNI. Buenos días, Ernesto Jorge Blumefortini, DNI 10. Gracias, señor Blumefortini. Señor José Luis Lecaros Cornejo, en calidad de testigo, por favor, indicar sus nombres completos y número de DNI. José Luis Lecaros Cornejo, DNI 29. Gracias, doctor Lecaros. Señor Juan Carlos Cortés Carcelín, en su calidad de testigo, por favor, indicar sus nombres completos y número de DNI. Juan Carlos Martín Vicente Cortés Carcelín, 07. Gracias con todos. Señora presidenta, he concluido con identificar a los testigos, por lo que puedo continuar con la audiencia juramentando a los testigos presentes. Gracias, secretario técnico. A continuación, vamos a proceder a tomar el juramento a los testigos. Señor Ernesto Jorge Blumefortini. Señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho. Señor José Luis Lecaros Cornejo. Y señor Juan Carlos Cortés Carcelín. ¿Los mencionados declaran bajo juramento decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Sí, juro. Bueno, en caso contrario, serán sometidos a las sanciones de acuerdo a la ley vigente. Ofrecemos en este momento la palabra a los señores congresistas a efecto que formulen sus preguntas a los testigos, comenzando si es que considera con el congresista Edras Medina. Cada testigo tendrá tres minutos para responder cada pregunta que se le formule. Señor congresista Medina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a empezar por el señor testigo, José Luis Lecaros Cornejo. Muy buenos días, doctor José Luis Lecaros Cornejo. La primera pregunta es para que nos diga cuál fue su participación en la comisión especial de elección del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Lecaros, tiene la palabra. Durante el periodo 2019-2020, yo fui presidente del Poder Judicial y como tal, por mandato legal, era miembro integrante de la comisión que eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Gracias. Para que diga el testigo, ¿cuál fue el sentido de su voto en el proceso de elección de la doctora Luz Inés Tello de Ñenco como miembro de la Junta Nacional de Justicia? Como ustedes han visto en la entrevista, yo en forma clara le hice presente a la doctora Inés Tello de Ñenco que ella tendría que cesar a los ocho meses de ser elegida por cumplir 75 años de edad. En tal sentido, la señora dijo que ella había consultado y demás, y se siguió con la entrevista. Cuando se llegó al momento de votar, inicialmente yo me opuse a su elección, pero los demás miembros de la comisión me hicieron notar que en ese momento, diciembre, fines de diciembre del 2019, o primeros días de enero del 2020, la señora Inés Tello de Ñenco sí cumplía los requisitos para ser nombrada miembro de la Junta Nacional de Justicia, y ante ese argumento, que evidentemente tenía razón, porque si había ganado el concurso, el puntaje tenía un puntaje alto, y no había razón legal para excluirla, me convencieron que se vote a favor. Pero quiero aclarar que después de debatir el asunto entre los miembros de la Junta, hubo el consenso de que la señora Inés Tello de Ñenco podía ser nombrada, pero tenía que cesar en septiembre del 2020. Gracias. Para que diga el testigo, ¿considera que la Constitución Política del Perú, en el numeral 3 del artículo 156, establece que el requisito es para acceder y no para ser miembro? Bueno, evidentemente la Constitución dice, para ser miembro, contra el censo, el que no tiene los requisitos, o sea, el que tiene menos de 45 o más de 75, no puede ser miembro de la Junta. De modo que el requisito constitucional es para ser miembro, o sea, permanecer en la Junta. Y les pongo un ejemplo. La propia Constitución dice que para ser postular al Congreso se requiere ser peruano de nacimiento. Un señor que es peruano de nacimiento postula al Congreso, sale elegido y jura por cinco años. Pero resulta que a los dos años se nacionalista suizo, belga o ruso, o japonés, y renuncia a la nacionalidad peruana, evidentemente, inmediatamente se cese en el Congreso, deja de ser congresista, porque ha desaparecido unos requisitos que la Constitución dice para postular al Congreso. Él no podría decir, señor, yo cuando postule era peruano y he jurado por cinco años, me quedo en el Congreso. Eso sería, pues, ilógico. Entonces, bajo ese argumento, bajo ese argumento, es que tanto en la Comisión como ahora, me ratifico en el sentido de que, de acuerdo a mi opinión, la señora Inés Tello de Ñeco debió cesar a los 75 años de edad. Muchas gracias. Para que diga el testigo, teniendo en cuenta que el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú establece los límites de edad para poder ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál fue su criterio respecto al requisito y su posición con relación a la elección de la doctora Luz Inés Tello de Ñeco? Como ya he dicho en la entrevista personal a la doctora Inés Tello de Ñeco, expresamente se lo dije, le dije a usted, considera lógico postular y que se le nombre para estar ocho meses en la Junta, porque usted tiene que cesar en septiembre del año 2020. Me contestó, como repito, que ella había consultado y que no era así. Bueno, le siguió la entrevista y al momento de debatir su nombramiento, hubo consenso en toda la Junta, que si bien es cierto se le podía nombrar porque cumplía el requisito, pero tenía que cesar los 75 años. Creo que la única que dio una opinión en contra, finalmente, fue la doctora Zoraida Ols. Gracias. Para que diga el testigo, considerando su respuesta de la pregunta anterior, si la comisión de elección de los postulantes a miembros de la Junta Nacional de Justicia arribó a algún acuerdo o posesión en relación al límite superior de edad de la doctora Luz Inés Tello de Ñeco. Bueno, como repito, después del debate para ver si se nombraba o no se nombraba, y habiéndome opuesto yo inicialmente al nombramiento, se llegó al consenso de que sí se le podía nombrar o que sí se le tenía que nombrar porque cumplía el requisito en ese momento, pero que tenía que cesar a los 75 años. Para que diga el testigo, ¿se utilizan los pronunciamientos o informes técnicos de Servir para los concursos de altos funcionarios del Estado? ¿Cuál es su comentario al respecto, doctor? Bueno, efectivamente, en el concurso para los miembros de la Junta Nacional de Justicia sí se utilizó hasta dos veces un informe de Servir que se refería a los tres puntos que se daba, digamos como verificación, a los postulantes, no recuerdo si habían hecho el servicio militar obligatorio o que habían estudiado en el colegio militar. Había un informe de Servir, me parece que cuando el señor Cortés era presidente de Servir, que decía que sí se les daba los tres puntos, ¿no? Y en base a eso, al señor Falconi se le dio los tres puntos. Pero posteriormente, en forma inconsulta, y quiero aclarar que fue inconsulta porque la Junta jamás, la Comisión jamás acordó pedir un informe de Servir, de pronto presionó un nuevo informe de Servir, firmado por la nueva presidenta de Servir o la nueva gerente, que decía, contrario a lo que había dicho en el anterior informe, que no se le tenía que aumentar los tres puntos. Y en base a eso, al señor Falconi, que había sido designado, se le quitaron los tres puntos y salió del ranking, ¿no? Entonces sí se utilizó, pero es que esos los tres puntos del servicio militar obligatorio no están previstos en la Constitución, es una norma interna, es una norma laboral. Entonces, obviamente, en eso sí Servir tiene incidencia, ¿no? Pero no, pues, para interpretar la Constitución. Jamás se le pidió a Servir un informe interpretativo de la Constitución. Ese informe que mandó Servir, como repito, inconsultamente, porque la Comisión jamás acordó pedir ese informe y de pronto apareció extrañamente ese informe que descalificó al señor Falconi, ¿no? Era por asuntos netamente de ámbito laboral. Gracias, doctor. Como profesional y jurista de amplia trayectoria, ¿cómo interpreta el requisito del artículo 156, numeral 3 de la Constitución? Se refiere al de la edad, ¿verdad? Sí, como ya lo he dicho, pues, ese es un límite para ejercer la función. Es decir, el que cumple 75 años tiene que cesar. Yo podría ponerle como ejemplo, ¿no? Un magistrado en la Corte Suprema es nombrado, teóricamente, por 7 años, porque los 7 años tienen que ser ratificados, o sea, su nombramiento es hasta que se ratifique. Si al tercer año cumple 70 años, tiene que cesar, porque cumplió, pues, el límite de edad. No puedes decir, a mí me han nombrado por 7 años, porque mi ratificación recién era los 7 años, y por tanto me quedo, pues, hasta los 74 años. Eso no tiene sentido. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo conoce usted al señor Juan Carlos Cortés Carcelén y qué papel cumplió en la Comisión Especial que evaluó a los postulantes a la Junta Nacional de Justicia, de la cual usted fue miembro integrante? Bueno, al señor Cortés yo lo conocí en la Junta, en la Comisión, pero antes de eso no lo conocía, y el doctor Gutiérrez, presidente de la Comisión, lo contrató como asesor de la Comisión. En ese rol, él participó en preparar los exámenes, coordinar la preparación de los exámenes, pedir un balotario de preguntas a varias universidades, en calificar los currículos, etcétera, etcétera. Todo lo que es la posición operativa, porque obviamente los miembros de la Junta éramos cada uno titular de un poder de Estado, un organismo constitucional, y no podíamos, pues, personalmente estar calificando currículos. Entonces, se confió, pues, en el señor Cortés, señor Cortés, y en el señor García Chávez, que se llamaba secretario técnico de la Junta, que era un funcionario de la Defensoría del Pueblo, para que ellos, con apoyo de algunos asesores nuestros, procedan a hacer todo este trabajo operativo en la Junta. Gracias, doctor. ¿Tiene algún comentario o dato que pueda resultar relevante para esta audiencia de la denuncia constitucional 373 por infracción de la Constitución contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, el único dato relevante, pues, es que, como todos ustedes han podido apreciar, toda la prensa, que está, pues, gran parte alineada, la entrevista del doctor Blume, donde le dice a la señora Tello, en forma hipotética, que se quedaría cinco años, ha sido repetida tres veces al día, ¿no? Pero la entrevista, la mía, la pregunta que le dice yo respecto a la edad, nadie las ha difundido. Creo que un programa la difundieron y nunca más. Eso demuestra, pues, que ciertas ideologías de algún tipo están queriendo favorecer a la Junta Nacional de Justicia. Y más aún, perdón, más aún, el doctor Blume se ha rectificado públicamente su criterio, ¿no? ¿Y por qué se ha rectificado? Porque en el debate que hubo por el nombramiento de la señora Inés Tello de Ñeco, como les repito, que yo me puse al nombramiento y hubo un debate, ¿ya? Salió convencido de que, efectivamente, era un límite para permanecer en el cargo. Por eso es que ahora se ha rectificado, ¿no? Y tiene, pues, la idea de que la señora Tello debió renunciar o debió cesar a los 75 años. Muchas gracias, doctor. Señora Presidente, hemos terminado. Es de la Medina, puede formular las preguntas a los siguientes testigos. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Muchas gracias. Este congresista, solamente para aclararle al doctor Cairo, el orden corresponde primero al congresista delegado, culmina el congresista delegado hacer las preguntas a todos los testigos que considere, damos luego uso de la palabra a los congresistas que deseen participar, y finalmente entran los abogados de la defensa técnica. Sí, van a tener la oportunidad de formular todas las preguntas que deseen, pero en su momento. Gracias. congresista Medina, tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a continuar con el doctor Walter Gutiérrez Camacho. Doctor Walter, muy buenos días todavía. Buenas tardes. Para que diga usted cuál fue su participación en la Comisión Especial de Elección del Concurso Público de Méritos para la Elección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, al tiempo del funcionamiento de la Comisión Especial, yo era defensor del pueblo, y la ley establecía que mi condición de defensor del pueblo no solamente era miembro de la Comisión, sino además debía presidir la Comisión. Gracias. Para que diga el testigo cuál fue el sentido de su voto en el proceso de elección de la doctora Luz Inés Tello de Ñenco como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, antes de responder puntualmente la pregunta, permítanme hacer un breve contexto. Por eso, el artículo 156 de la Constitución establece que para ser miembro, entre otros requisitos, para ser miembro e integrante de la Junta Nacional de Justicia debe tenerse más de 45 años y menos de 75. Nosotros leímos, interpretamos la Constitución en el sentido de que este requisito era objetivo, era de acceso, pero también, como se ha dicho aquí, en el debate interno, no en las entrevistas, en el debate interno, es decir, posterior, en el tiempo, llegamos a la conclusión de que también era para permanecer. Si bien es cierto, la doctora Inés Tello cumplía todos los requisitos, su trayectoria, sus recados académicos y estaba en el espacio temporal que le permitía acceder, nosotros, como le digo, llegamos a la conclusión de que era de acceso y de permanencia. Pero también hicimos esta reflexión, nosotros no podíamos cerrar el paso ni atajar a una persona que cumplía en ese momento todos los requisitos. Haberlo hecho hubiera significado que la discriminemos por razón de edad. No podíamos nosotros infringir la Constitución y por eso es que nosotros apoyamos o aprobamos su designación. Gracias. para que diga si en el caso de la elección de la doctora Luz Inés Tello de Ñenco hubo debate alguno con relación a la edad de la postulante con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú. Sí, hubo un amplio debate y hubo posiciones distintas. Al final la idea era que nos pongamos todos de acuerdo hubieron posiciones distintas y entre otras reflexiones se planteó que la Comisión Especial era un intérprete de la Constitución. Como todos ustedes saben la Constitución es una norma abierta que aloja disposiciones abiertas y tiene como se ha dicho en esta sesión distintos intérpretes intérpretes incluso paritarios no es que una interpretación esté por encima de otra porque al final del día quien interpreta de manera definitiva quien interpreta la Constitución y cierra cualquier debate es el Tribunal Constitucional no esta interpretación la de algunos y luego finalmente la que terminó siendo consenso era que la doctora cumplía los requisitos ese artículo era un artículo de acceso y eventualmente también de permanencia Doctor para que diga se utilizan los pronunciamientos o informes técnicos de servir para los concursos de altos funcionarios del Estado ¿cuál es su comentario al respecto? Nosotros utilizamos los informes de servir con un carácter estrictamente orientativo como bien lo ha señalado el doctor Lecaros no hay que olvidar que la Junta Nacional de Justicia es un órgano de estatus constitucional lo mismo que el Tribunal Constitucional lo mismo que la Defensoría del Pueblo este es un organismo que básicamente sus normas están vinculadas a quienes hacen carrera pública es un órgano especializado es un órgano con una ejecutoria importante y por eso es que lo utilizamos pero estrictamente con una vocación orientativa no con una no como intérprete de la Constitución de hecho nosotros como miembros de la Comisión Especial consideramos que teníamos que hacer una interpretación objetiva y leal con la Constitución nosotros no nos arrogamos la interpretación definitiva desde luego pueden haber matices desde luego la Junta puede haberlo interpretado en otro sentido pero de ningún modo la Comisión Especial pensaba que esa era una interpretación cerrada y que era definitiva Gracias Doctor como profesional y jurista de amplia trayectoria ¿Cómo interpreta el requisito del artículo 156 numeral 3 de la Constitución? Bueno como ya lo hemos señalado nosotros reparamos nos detuvimos en el término ser para ser miembro para mantenerse no solamente para acceder sino para ser miembro era la interpretación que en ese momento de una manera objetiva nosotros considerábamos que era la más adecuada no podíamos nosotros de ninguna manera porque hubiera sido arbitrario cerrar el paso o atajar la postulación de la doctora Inestello pero además permítanos una repítame una acotación es posible que como dije hace un momento dado que hay varios intérpretes de la Constitución es posible que por ejemplo un juez interprete la Constitución emita una resolución que luego el superior la corrige porque está distante o contraria a la Constitución eso no quiere decir que ese juez digamos dolosamente o ese juez alevosamente haya querido violar la Constitución acabo de decir que la Constitución es una norma abierta y que admite varias interpretaciones o por ejemplo que el propio Congreso dé una norma que contravenda la Constitución y que luego el Tribunal Constitucional declare que esa norma es inconstitucional eso no quiere decir necesariamente que haya habido una vocación de violar la Constitución estamos en una situación donde nadie tiene una interpretación definitiva la que va quien va a tener esa interpretación definitiva es el Tribunal Constitucional si por alguna vía esto finalmente llega al Tribunal Constitucional Gracias doctor conoce usted perdón en base a su criterio y experiencia considera que el criterio de interpretación adoptado por el jurado de la Junta Nacional de Justicia en la resolución 224-2020 JNG del 23 de octubre 2020 constituye una infracción constitucional Es una interpretación distinta a la que hizo la Comisión Especial y como dije hace un momento es una interpretación que probablemente desde el punto de vista de la Junta era plausible pero nosotros definitivamente no la compartimos lo mismo que ahora en ejercicio de sus competencias y sus funciones el Congreso puede ejercer su función de control e interpretar los alcances y contenido de la Constitución pero me remito a los ejemplos que he puesto hace un rato cuando mencionaba cuando se da una ley que transgree la Constitución o cuando se da una resolución un juez digamos de primera instancia que se aleja de la Constitución o que contraviene la Constitución eso no quiere decir que necesariamente se haya querido alevosamente violar la Constitución nosotros hicimos en ese momento una interpretación pro hominio hicimos una interpretación en favor del postulante en ese momento pero al propio tiempo hicimos una interpretación sistemática porque la idea era que no podía dejarse a la institución sin la participación en ese momento de los mejores integrantes pero eso no quiere decir por lo menos era la interpretación nuestra en ese momento que había un derecho subjetivo al cargo es decir que alguien a partir de ahí se convertía en titular del cargo porque como bien se ha señalado quiere decir que si mañana más tarde un vocal superior es nombrado vocal supremo por la Junta a los 69 años querría decir que puede quedarse más tiempo después de los 70 años definitivamente no esa no era la lectura de los integrantes de la comisión en el momento en que interpretamos este artículo muchas gracias doctor conoce usted doctor al señor Juan Carlos Cortés Carcelén y qué papel cumplió en la comisión especial que evaluó a los postulantes a la Junta Nacional de Justicia de la cual usted fue miembro integrante en este punto yo quisiera hacer una precisión yo no contraté al señor Carcelén al doctor Carcelén la contratación fue una contratación de la comisión fue aprobado todo se aprobaba colegialmente y el doctor Carcelén fue evaluado el doctor Carcelén tenía y tiene una larga trayectoria y en función de eso y por razones objetivas fue que se le contrató es que es bueno que precise también que existe una secretaría por ley una secretaría técnica de la comisión especial que era la que lideraba toda la parte operativa de el concurso de manera que no es que el presidente lo contrató fue la comisión la que contrató la que aprobó su contratación en todo caso y bueno yo lo he conocido con ocasión de ese concurso no lo conocía con antelación ¿Tiene algún comentario o dato que pueda resultar relevante para esta audiencia de la denuncia constitucional 373 por infracción de la constitución contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Bueno más allá de lo que ya he señalado creo que no podría aportar más yo no vengo a esta comisión con ningún juicio y mucho menos con un prejuicio mi mi intención es narrar los hechos objetivamente como fueron nosotros hicimos una interpretación en ese contexto la consideramos objetiva y alineada con la constitución pero no nos arrogamos de ninguna manera la interpretación definitiva muchas gracias doctor Walter Gutiérrez por su participación gracias señor Walter Gutiérrez congresista va a formular preguntas a los demás testigos si voy a formular las preguntas al doctor Ernesto Jorge Blume Fortini damos la palabra entonces continuamos con la palabra y cuando corresponda al doctor Blume muy buenos días doctor Ernesto Blume Fortini buenos días para preguntarle cuál fue su participación en la comisión especial de elección del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la junta nacional de justicia yo participé en la comisión de elección de los miembros de la junta nacional de justicia porque en ese momento me desempeñaba como presidente del tribunal constitucional yo fui presidente los años 2018 y 2019 y 2019 por lo tanto participé hasta que terminó mi mandato el 2020 asumió la doctora Marianela Ledesma Narváez que intervino ya a partir de ese momento por lo tanto yo no estuve ya al final cuando se realizó la ceremonia de juramentación estuve hasta el mes de diciembre del año 2019 y participé en el marco del artículo 155 de la constitución que establece cuál es la composición de los miembros de la comisión especial entre los cuales está el presidente del tribunal constitucional pero mi participación a partir de la conformación de la comisión fue como un jurado calificador es decir nos legitimamos como miembros en virtud del cargo del cual proveníamos pero ya en nuestra intervención en los debates en las entrevistas etcétera actuábamos como jurado y por lo tanto lo que cada uno de nosotros decía era nuestra posición como miembros de esa comisión calificadora y no necesariamente revelaba una posición institucional es decir la constitución nos asignó una tarea excepcional la de en virtud de ser titulares de ciertas entidades integrar un jurado pero desde el momento en que el jurado se conformaba nuestra participación era netamente como un jurado calificador y en esa virtud podíamos formular preguntas intervenir en los debates y calificar finalmente a los postulantes y por lo tanto esa fue mi participación Gracias doctor para que diga cuál fue el sentido de su voto en el proceso de elección de la doctora Luz Inés Teyodeñenco como miembro de la Junta Nacional de Justicia Fue por aprobar su ingreso como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia pero aquí si me permite quisiera hacer una precisión porque se ha estado difundiendo una intervención mía en la entrevista que se realizó en aquel entonces postulante la doctora Inés Teyo de Ñeco en realidad en esa ocasión hubo una primera intervención del doctor Lecaros y el doctor Lecaros dejó muy en claro que la participación de la doctora Ñeco era en una condición que solamente tenía ocho años perdón ocho meses ocho meses de mandato porque a los ocho meses cumplía los 75 años y ella al responder dijo que bueno respetaba mucho la posición del doctor Lecaros pero que ella había consultado y que para ella el tema era simplemente que ese requisito se exigía para el ingreso para el acceso pero una vez que se accedía podía permanecer aún durante todo el tiempo que duraba el cargo aún habiendo ya cumplido los 75 años y cuando yo intervino mi intervención estaba orientada básicamente a que ella me dijera cuáles eran sus ideas con la experiencia que tenía de lo que había que hacer en la Junta Nacional de Justicia para el debido accionar de esa institución que empezaba prácticamente con la elección de los nuevos miembros de la Junta ese fue el sentido de mi intervención es decir que va a hacer usted si es que usted es elegida miembro de la Junta en forma incondicionada al tiempo y ahí yo hice una acotación recogiendo la posición de ella que ella había dicho bueno para mí el requisito es solamente de acceso entonces dije bueno teniendo en cuenta quizás me faltó completar en mi pregunta que usted ha afirmado que el requisito es para acceder y que luego que accede usted permanece hasta el final bueno que haría usted ese fue el sentido de mi intervención lamentablemente quizás no fui lo suficientemente explícito y esto ha sido tomado como digamos un argumento para decir que el presidente del tribunal constitucional y dar la idea que todo el tribunal constitucional estaría en esa posición lo cual es equivocado porque como bien se ha dicho tanto por el doctor Lecaro como por el doctor Walter Gutiérrez cuando debatimos sobre este tema coincidimos que el artículo 153 de la constitución es claro nítido e inequívoco para ser miembro de la comisión es decir es consustancial a la calidad de miembro de la comisión el estar el tener más de 45 y menos de 75 y por lo tanto no había otra interpretación y ese fue el sentido yo posteriormente he aclarado y he dicho que si esa interpretación de mi intervención se toma en un sentido que no fue lo que yo pensé que estaba transmitiendo dejo aclarado y en todo caso si hay algún error rectifico públicamente que mi interpretación es clara y precisa el artículo 157 dice claramente para ser miembro para ser miembro es decir un requisito consustancial y esa fue quería precisar eso con su venia este presidenta y señor congresista quería precisar eso porque bastante se ha movido mi nombre y se ha sacado como un caballito de batalla esta intervención en donde yo simplemente hice una pregunta y traté de ser lo suficientemente explícito pero vuelvo a repetir el sentido de mi pregunta fue que haría usted si fuera elegida independientemente del tiempo por eso dije en forma incondicionada al tiempo pero se ha tomado una parte y como dice el doctor Lecaro no se ha difundido igual la intervención que él hizo y se está utilizando esa declaración en un sentido que no corresponde y en ese punto pues lo dejo aclarado gracias doctor para que diga considera que la constitución política del Perú en el numeral 3 del artículo 156 establece que el requisito es acceder y no para ser miembro no la constitución establece que para ser miembro tanto para acceder como para permanecer se requiere estar dentro de esos límites de edad es decir si se cumplen los 75 años cuando se es miembro de la junta el sexe es automático por imperativo de la propia constitución como ocurre además en todo el sector público donde los funcionarios públicos cuando cumplen el límite de edad cesan automáticamente y ocurre en todos aquellos casos en que hay un límite de edad y por lo tanto cuando la constitución dice artículo 156 y si eso tercero para ser miembro está aludiendo a un requisito consustancial a la calidad de miembro y por lo tanto se tiene que estar dentro de ese de ese periodo de edades como dice exactamente la constitución mayor de 45 años y menor de 75 años doctor para que diga teniendo en cuenta que el numeral 3 del artículo 156 de la constitución política del perú establece los límites de edad para poder ser miembro de la junta nacional de justicia cuál fue su criterio respecto al requisito y su posición con relación a la elección de la autora luz en este yo de ñenco mi criterio de acuerdo a lo que ya se ha manifestado y esto fue ya digamos desarrollado en el debate interno que tuvimos es que no se le podía negar el acceso porque estaba dentro de los requisitos pero quedaba claro que tan pronto cumpliera los 75 años tenía que cesar y tendría que entrar uno de los suplentes que también se estaban eligiendo doctor si en el caso de la elección de la doctora Luz Inés Tello de ñenco hubo debate alguno con relación a la edad de la postulante con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 156 de la constitución política del Perú si hubo como lo he señalado y lo han señalado mis colegas los doctores Lecaros y el doctor Gutiérrez hubo ese debate y ahí quedó clara la posición de que se admitía la participación porque estaba dentro de los requisitos pero que obviamente cumplió los 75 años se tenía que producir el cese automático por imperio del artículo 156 inciso 3 de la constitución para que diga se utilizan los pronunciamientos o informes técnicos de servir para los concursos de altos funcionarios del estado ¿cuál es su comentario al respecto doctor? bueno mire como también ya se ha dicho para los temas netamente de normativa operativa laboral sí con carácter ilustrativo pero evidentemente ello no habilita a utilizar al servir desde mi punto de vista y con el mayor respeto por las posiciones discrepantes como una fuente de interpretación de los alcances de la constitución política del estado un tema además que desde mi punto de vista no merece mayor interpretación que la que aparece del texto expreso y claro de la constitución al cual me he referido reiteradas veces en esta declaración doctor como profesional y jurista de amplia trayectoria como interpreta el requisito del artículo 156 numeral 3 de la constitución como un requisito consustancial a la calidad de miembro de la junta nacional de justicia y por lo tanto de no existir ese ese requisito es decir de superar la edad ya no hay posibilidad de mantenerse como miembro de la junta nacional de justicia porque que la constitución es clara y precisa para ser miembro y para ser miembro es estar dentro de esos topes de edad doctor en base a su criterio y experiencia considera que el criterio de interpretación adoptado por la junta nacional de justicia en la resolución 224 guión 2020 guión jnj del 23 de octubre del 2020 constituye una infracción constitucional mire a mí no me corresponde calificar en esta condición de testigo si si ese ese incumplimiento o esa situación mejor dicho constituye una infracción constitucional son ustedes los que tendrán que calificarlo pero a mí me parece que evidentemente es algo impropio que una junta nacional de justicia se atribuya la calidad de intérprete de una norma constitucional tan clara expresa e inequívoca y le dé un sentido que el legislador constituyente no le ha dado y eso me parece sumamente delicado doctor conoce usted al señor juan carlos cortés carcelén y qué papel cumplió en la comisión especial que evaluó a los postulantes a la junta nacional de justicia de la cual usted fue miembro integrante mire hasta donde recuerdo lo he visto precisamente cuando fue contratado en la comisión especial como asesor por su experiencia para darnos apoyo no recuerdo si en alguna ocasión anterior lo puede haber visto admito la posibilidad que habiendo sido presidente del tribunal y habiendo recibido muchas personas en mi despacho o habiendo asistido a ceremonias etcétera de pronto en alguna ocasión anterior lo he visto pero yo con el doctor cortés no tengo relaciones de amistad ni mucho menos lo conozco eso sí a raíz de su participación en la comisión y es una persona que como todas me merecen respeto doctor ¿tiene algún comentario o dato que pueda resultar relevante para esta audiencia de la denuncia constitucional 373 por infracción de la constitución contra los miembros de la junta nacional de justicia y lo más allá de lo que acabo de declarar no tengo ninguna información o dato adicional doctor Blume muchas gracias gracias le solicitamos que se mantengan todavía en conexión porque falta aún la participación de los congresistas que deseen el uso de la palabra congresista al siguiente testigo presidenta gracias para hacer las preguntas al testigo al señor Juan Carlos Cortés Carcelén continúe gracias el señor Juan Carlos Cortés Carcelén para que diga si mantiene vínculo laboral o de servicios con la institución de la junta nacional de justicia desde qué fecha y hasta qué fecha de ser el caso asimismo qué cargos ocupa o ocupó ocupó el puesto de secretario general de la junta nacional de justicia desde el 20 de enero de mil novecientos del dos mil veinte hasta el momento para que diga el testigo si mantuvo vínculo laboral o de servicios con la institución de servir desde qué fecha y hasta qué fecha de ser el caso asimismo qué cargo ocupó usted fui dentro del consejo directivo había dos personas de libre elección y eso desde que se creó servir en el dos mil ocho en el año dos mil once pasé a ser presidente interino porque había renunciado el presidente de ese momento el dos mil doce no recuerdo la fecha exactamente pasé a ser a ser nombrado presidente en la institución hasta el primero de julio del dos mil diecinueve para que diga el testigo si tuvo alguna participación en la elaboración revisión o supervisión de los antecedentes y o de la misma resolución doscientos veinticuatro guión veinte veinte jn jn j de la fecha veintitrés de octubre del dos mil veinte en mi calidad de secretario general estoy en la mayoría de reuniones del pleno tomo nota de lo que ellos acuerdan y si es que yo promoví que hubiera esa resolución si es que yo traté alguna relación con servir o hice cualquier acto para que saliera esa resolución no es una decisión como corresponde de los miembros de la junta nacional de justicia adicionalmente digamos para que ustedes puedan entender un poco cómo funciona los miembros siempre hacen sus ponencias o sus proyectos de resoluciones y la secretaría general cuando llega el acuerdo se ha tomado lo que hace es la resolución sobre la base de las ponencias por lo tanto digamos mi intervención únicamente se ha restringido a lo que señala el ROF y a lo que señala las normativas internas de de la institución para que diga que funcionario de la junta nacional de justicia elaboró o proyectó la resolución 224 guión 2020 jnj expedida el 23 de octubre del 2020 se hace sobre la base de los informes tal como se señala en la resolución la resolución es simplemente un desarrollo de los informes que ya se habían señalado y eso se puede corroborar claramente para que diga el testigo considerando que el reglamento de organización y funciones de la junta nacional de justicia en su artículo 13 establece que la secretaría general es el órgano de la alta dirección que depende de la presidencia encargada de brindar soporte técnico administrativo en las sesiones del pleno de la junta lo que significaría que usted fue quien proyectó o redactó esta interpretación de la constitución y que luego fue asumida por el pleno de la junta nacional de justicia puede usted confirmar lo manifestado proyecto resoluciones o reviso resoluciones para que ellos puedan tomar la decisión digamos esto es una actividad que tienen los propios miembros de la junta y ellos son digamos por sus firmas declaran y determinan digamos sus propias resoluciones no puede haber una intervención de un tercero que es mi caso determinando cuál debe ser la resolución cuál debe ser la interpretación obviamente son decisiones que ellos toman y por lo tanto están plasmadas en sus resoluciones y sus firmas sobre todo sus firmas para que diga de quién fue la iniciativa para consultar a servir sobre un tema de interpretación constitucional en el pleno se discutieron diversos temas y uno de ellos fue el que sería conveniente el que se presentara una un pedido de informe a servir y eso obviamente se materializó en el documento mediante el cual se pidió a servir que interpretara o emitiera un informe sobre no la constitución sino sobre lo que significa en la ley y en la constitución y en los reglamentos este tema pero básicamente en la ley porque el informe de servir además hace mención a eso para que diga el testigo considera que servir cuenta con las facultades de interpretación constitucional obligatoria respecto de funcionarios aforados lo que hace servir es a pedido digamos fue también la comisión por ejemplo la comisión que eligió le pidió a servir digamos en realidad una sola vez porque la otra fue utilizar un informe de hace mucho tiempo porque yo estaba en ese momento en la en el en la jefatura pero no era un pedido que se hizo servir si se pidió si se pidió en la segunda yo ya no estaba ni contratado y tampoco estaba por la defensoría y tampoco este tenía yo ningún tipo de relación con ese pedido si esa pedido de diferentes instituciones como como se se hizo en ese caso servir tiene digamos en mi época recibíamos miles de de pedidos de diferentes entidades para interpretar o para informar o para ver cuál es la normativa aplicable en temas vinculados a recursos humanos que es lo que servir hace hasta ahora y si eso significa que tiene que hacer e interpretar sobre un tema de bloque constitucional lo hace al igual que hay miles de casos donde autoridades administrativas interpretan la justificación al igual que hay diferentes mecanismos ya sea en los sistemas administrativos de presupuesto etcétera etcétera donde hay una interpretación del bloque de constitucionalidad que es lo que dice la ley y que es lo que dice la propia constitución para que diga el testigo si tuvo alguna participación en la elaboración y o aportes de los antecedentes del informe técnico número 001 381 guión 2020 servir gpgsc de la gerencia de políticas de gestión del servicio civil de la autoridad nacional del servicio civil servir yo lamento que en lo que mencionó el congresista Montoya y con mucho respeto se insinuara que convenientemente yo era el fui el presidente de servir nosotros somos como profesionales soy un profesional soy un profesional éticamente con los valores muy claros desde que estaba en el colegio entonces creo que no se puede insinuar absolutamente nada yo hay dos razones fundamentales por las cuales yo no incidí la primera porque yo nunca lo haría nunca lo haría nunca ni siquiera cuando era presidente servir le dije a un funcionario haz así el informe sobre el contenido nunca lo hice y segundo porque la funcionaria a la que ustedes han señalado nunca aceptaría que yo le dijera eso nunca lo aceptaría ella porque estamos somos profesionales éticos siempre hemos sido y siempre lo seríamos para que diga el testigo si conoce y o laboró de manera directa indirecta bajo su dependencia o dirección la señora cintia chengí y gerenta de políticas de gestión del servicio civil servir si ella fue gerente de políticas ese era el nombre que tenía en ese momento la dirección y una excelente profesional para que diga cuál fue la razón o el fundamento técnico jurídico para formular una consulta a servir sobre el límite de edad de los miembros de la junta nacional de justicia digamos esa es una pregunta que habrá que hacerlo a quien hizo la pregunta para que diga el testigo si se implementaron acciones administrativas en la fecha que la doctora luz Inés Tello de Ñenco como miembro titular de la junta nacional de justicia cumplió los 75 años de edad vale decir el 10 de septiembre del 2020 no le entendí la primera parte de la pregunta disculpe congresista si se implementaron acciones administrativas en la fecha que la doctora luz Inés Tello de Ñenco cumplía los 75 años no lo que ustedes conocen que es los informes que se han emitido por parte de las diferentes entidades para que diga si la señora Inés Tello de Ñenco presentó al pleno de la junta nacional de justicia algún pedido para el pronunciamiento sobre su permanencia en calidad de miembro de la junta nacional de justicia al cumplir la edad de 75 años no y creo que no le correspondía porque si no hubiera sido un tema de conflicto de interés es más como se ha señalado claramente ella se retiraba de la sesión al igual que las diferentes abstenciones que hay con diferentes personas se retiran de la sesión en el momento en el cual se trata un tema que va a ser sobre alguno de ellos sobre todo cuando hay una abstención de promedio para que diga si la señora Inés Tello de Ñenco cumplió el límite de edad constitucional de 75 años el 10 de septiembre del 2020 sin embargo la resolución 224 2020 JNJ fue expedida el 23 de octubre del 2020 es decir durante 43 días la mencionada integrante de la Junta Nacional de Justicia se encontraba en el limbo jurídico y laboral ya que no se sabía si seguía siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia o debía ser reemplazada por el miembro suplente llamado por ley como se explica esta demora los sueldos que percibió durante el interregno y los casos con los que participó la referida magistrada son válidos y tiene plenos efectos jurídicos eso es una pregunta que debería conducirse a los miembros de la Junta eso es todo señora presidenta muchas gracias doctor gracias congresista ahora vamos a dar la palabra a todos los congresistas por orden que deseen participar empezando por la congresista Patricia Juárez precisamos que en este momento corresponden hacer las preguntas a los testigos o a la parte de denunciante o a los denunciados representados por su defensa técnica gracias presidenta quería solicitar en primer término que se pase un video respecto a la juramentación también de un alto funcionario del estado que juramenta por un periodo del 2021 o 2026 me gustaría que me autorice por favor para que pueda visualizarse autorizado congresista y muchas gracias antes de hacer las preguntas correspondientes quería iniciar con este audio por favor si lo pudiera poner autorizado muchas gracias presidenta esta es la juramentación que se efectúa y lo hemos expresado en su momento el sonido no se escucha no si ah perdón puede apretar el botoncito ahí invitamos a la señora Lucy Inés Tello de Ñeco a prestar juramento doctora doctora luz Inés Tello de Ñeco Tello de Ñeco jura usted por Dios y por la patria cumplir con las obligaciones que le impone su nombramiento como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2020-2025 si juro si así lo hiciera que Dios y la patria la premie o si no le demanden muchas gracias este juramento es el que noto no efectúa el propio funcionario sino se lo efectúa el presidente de la comisión especial en ese momento y lo han escuchado 20-25 esto es público si hoy día dicen lo contrario es un cambio de opinión puede ocurrir las personas pueden cambiar de opinión entiendo que el doctor Lecaros ha mantenido su opinión sobre el particular pero también entiendo y esta es una evidencia porque los testigos declaran sobre hechos no sobre derechos es un hecho que esto ocurrió lo pueden ver no se ha negado en ningún momento el testigo aludido ha negado que ha tomado ese juramento y si lo tuviera que negar que lo mencione en este momento que mencione que eso es falso y ustedes pueden comprobar que es un hecho cierto e indiscutible entonces si a un funcionario público le toman juramento que puede haber habido un debate antes puede haber habido un debate antes pero el juramento que le toma el presidente que representa la comisión especial a la institución que lo eligió le toma el juramento por cinco años que puede pensar la opinión pública y la propia funcionaria y aquí una pregunta para el doctor Lecaros que es que fue que integró esa comisión especial esta interpretación que él menciona se le comunicó oficialmente oficialmente a la doctora Inés Tello es decir esa conclusión a la cual él arriba se le dijo muy bien usted ha sido elegida por si acaso por ocho meses eso se le notificó me puede mostrar el acta donde se afirma eso porque claro las opiniones hemos visto que cambian el señor Blume en su momento lo dijo y está evidenciado ahora dice no me rectifico rectificarse después de tres años no es algo muy exacto en relación al hecho puede cambiar de opinión y es legítimo pero lo que pasó en ese momento fue así en consecuencia lo que quiero evidenciar y reitero aludo a una pregunta directa si hay un acta si la tiene a la mano o si la puede mostrar y si esa conclusión se le notificó a la doctora Inés Tello porque porque ese juramento es el cierre del concurso es el cierre cualquier discusión anterior puede existir pero ese es el cierre y el presidente le toma juramento por cinco años públicamente ya está el doctor Lecaro se opuso en ese momento ese juramento eso en relación a este tema de los cinco años en relación al tema de la interpretación y esto ya no es un tema es un tema sobre el cual reitero hay otra norma de la constitución que dice que el nombramiento es por cinco años no se puede comparar al tema de los jueces los jueces además no son elegidos por siete años son elegidos por un periodo indeterminado el hecho que haya ratificaciones cada siete años no significa que los elijan por siete años y las ratificaciones no existen para los integrantes de la Junta Nacional de Justicia es igual para llegar a las mismas conclusiones y finalmente se ha ratificado acá por parte del testimonio del doctor de caros y de los demás personas que han integrado que se piden informes a servir no es ilegal pedir informes a servir servir no es el tribunal constitucional y nadie ha firmado eso es una opinión y la Junta Nacional de Justicia toma en cuenta su opinión y decide no es una opinión determinante definitiva intocable es una opinión valiosa la Junta Nacional de Justicia puede interpretar la constitución claro claro lo puede interpretar el ejecutivo cuando indulta un presidente de la república la puede interpretar el congreso la puede interpretar servir claro que puede interpretar la constitución hay una pluralidad de intérpretes la última palabra la dirá el tribunal constitucional pero pensar que servir no puede interpretar la constitución o pensar que la Junta Nacional de Justicia no puede interpretar la constitución es desconocer lo que es la interpretación de la constitución hay un autor que es muy conocido que es Heberle que habla de la pluralidad de intérpretes o sea realmente discutir eso no tiene mucha coherencia en consecuencia reitero solamente quería ratificar lo siguiente en síntesis que aquí queda claro que servir es una entidad que opina que la Junta Nacional de Justicia puede interpretar la constitución y resolver un caso concreto y que además se le toma juramento por cinco años y que el señor Blume dijo lo que dijo y ahora se rectifica bueno puede rectificarse pero eso lo dijo en ese momento la opinión del doctor Lecaro se respeta es una opinión los integrantes de la comisión especial no solamente era el doctor Lecaro no solamente era el señor Blume no solamente era el señor Gutiérrez sino eran siete integrantes de la comisión especial y aquí solamente hay tres hay tres faltan cuatro si se quiere tener una mirada de conjunto ¿qué hay que hacer? ver el acta muéstreme el acta donde dice lo que dijo el doctor Lecaro y donde se concluye que la señora Inés Tello tenía que culminar su mandato en ocho meses donde esté el acta si ese acta se le notificó y si se le notificó ¿cómo es posible que el presidente de la comisión especial le haya tomado juramento por cinco años? y aquí no es comparable con lo que dijo la congresista Juárez acá no estamos hablando que ella jura por cinco años no como fue en el caso de Castillo acá el presidente le toma el juramento por cinco años no es comparable son supuestos totalmente distintos eso ratifica que pueden existir opiniones discrepantes y es legítimo pero otra cosa es lo que dice la constitución a partir de una lectura conjunta cinco años es el periodo y lo que demuestran los hechos y esos son hechos y quisiera que me indiquen dónde esté el acta y que la muestren en esta comisión en este momento porque es una evaluación de hechos dónde está el acta que dice lo que dice el doctor Lecaros y dónde está la notificación que le indican a la doctora Tello por si acaso su nombramiento es por ocho meses muchas gracias una precisión nada más cada respuesta tiene un tiempo de tres minutos así que los voy a precisar que tengan por favor en cuenta ello muchas gracias congresista Juárez le damos la palabra al señor Cortés para que responda a la segunda pregunta o prefiere usted intervenir en este momento no solamente en este caso presidenta si me lo permite por supuesto sí sí continúe sí bueno nada simplemente que la verdad es que me sorprende muchísimo el que ahora se jose la tesis de que para cumplir la constitución necesitas que te notifiquen necesitas que existe un acta que te diga tienes que cumplir la constitución especialmente cuando se trata de magistrados cuando se trata de en este caso de servidores del estado de altísimo nivel que se supone tienen la obligación absoluta de conocer cada uno de los términos de la constitución el pedir que existe un acta que se notifique a la señora para decirle ya cumpliste 75 años y como tal tienes que cumplir el artículo 156 de la constitución la verdad me parece un verdadero despropósito presidenta gracias gracias congresista damos entonces el uso de la palabra al señor Juan Carlos Cortés Carcelén para que dé respuesta a la pregunta formulada por la congresista Juárez cómo no la primera cosa que habría que señalar es que el decreto relativo que crea la autoridad nacional de servicio civil establece claramente en su artículo 10 funciones de la autoridad es emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia la materia de su competencia tiene que ver con recursos humanos la ley de servicio civil además regula el tema de los ceses o el cese de los funcionarios vemos inclusive el propio informe que hace servir a la junta digamos el cual lo pude leer después que fuera presentado donde lo que hace es una interpretación basada en la constitución artículo 155 el artículo 156 pero también en lo que es la ley orgánica de la junta nacional de justicia es decir no está interpretando únicamente la interpretación sino lo que está interpretando es sobre el llamado bloque de constitucionalidad y eso creo que hay que entenderlo además servir interpreta de dos maneras digamos tiene dos posibilidades una es a través de estos informes y opiniones técnicas que tiene y la segunda y la segunda es a través de también una instancia administrativa que es el tribunal del servicio civil donde por ejemplo se trabaja mucho vinculado al tema del debido proceso se tiene que ver el tema de derecho de defensa y habría que ver los miles las miles de resoluciones que ha emitido el tribunal del servicio civil donde sustenta sobre la constitución sobre la interpretación de la constitución sobre si un procedimiento disciplinario se ha respetado o no se ha respetado el debido proceso y obviamente si es que hay una afectación de la constitución se está interpretando la constitución no podemos decir que no es más diversas instancias por ejemplo digamos recientemente la propia fiscal ex fiscal de la nación o suspendida fiscal de la nación también hizo una interpretación de la constitución y digamos y muchas personas estuvieron totalmente de acuerdo con eso entonces hay interpretación las personas interpretan las entidades amistiativas interpretan solo que siempre habrá siempre habrá controles el control del poder judicial o el control en última instancia del tribunal constitucional quien es quien va a determinar si la interpretación es correcta o no es correcta pero lo que queremos decir es que generalmente hay una interpretación de tipo bloque de constitucional donde vemos la coherencia existente entre la constitución y la ley gracias congresista juárez va a formular alguna pregunta adicional no presidenta muchas gracias gracias este congresista juárez tenemos damos el uso de la palabra la congresista paredes gracias presidenta la verdad después de oír los los las testimoniales de los miembros del la comisión de selección yo estoy verdaderamente angustiada preocupadísima porque ese proceso de selección entonces es el que ha generado los vacíos que hoy nos tienen en esta situación qué cosa tan extraña miren un presidente del tribunal constitucional un presidente del poder judicial el defensor del pueblo gente con muchísima experiencia el contralor el representante de las universidades públicas y las privadas nos han dejado un vacío tan inmenso que ha generado este caos este caos que puede poner en grave crisis la democracia peruana cómo es posible que hombres tan sólidos en su formación tan extraordinariamente poderosos los convenzan esperen años para rectificarse cuando yo esperaría de hombres y digo hombres porque todos eran hombres los de esta comisión de repente una mujer hubiera podido dejar las cosas claras sino dejarnos en este problema que estamos viviendo en este momento hay que incluir mujeres para que no hayan estas cosas horribles que estamos viviendo este problema y yo quisiera hacer unas preguntas técnicas señora presidenta si me permitiera porque ya como ya como abogada estoy totalmente destruida moralmente porque si estas autoridades han dejado espacios para generar esta duda me pregunto con la experiencia hasta la ex fiscal de la nación también me preocupa porque la doctora tampoco tuvo este la previsión ¿no? de tener un documento aclaratorio una adenda una rayita una línea que diga oiga usted en el caso porque ellos han estado preocupados por si es que iba a durar ocho meses o cinco años lo han discutido el problema es que los han convencido y después el problema es que a la hora que han votado después se han tenido que rectificar ¿qué luz les ha iluminado en qué momento para que ¿por qué no les hubiera iluminado en ese momento para que digan nota como en el debate ha surgido la duda sobre el tema de la edad ténganse por aclarado que es por ocho meses pero no no existe el documento y entonces ahora nosotros que tenemos que ser objetivas la señora presidenta y los miembros de esta comisión el problema en que nos ha metido esta comisión preguntas técnicas a los abogados de la defensa de los miembros de la junta primera pregunta para los dos señora presidenta por su intermedio este vacío que ha producido esta comisión de selección ¿qué infracciones podría generar hoy día? por esa por ese vacío dos tendría que existir un documento expreso que aclare la situación de esos debates que no concluyeron en nada porque la juramentaron igual y no dijeron nada o sea que aquí más bien ya esto es un comentario personal señora presidenta yo creo que más bien aquí a quien que hay que procesar es al comité de selección a todos porque han hecho un mal proceso han hecho un proceso defectuoso que genera dudas que genera vacíos que ha puesto en problemas a la democracia peruana entonces uno qué responsabilidad tendrían serían pasibles de infracción los miembros de esta comisión dos tendrían que haber escrito un documento en concreto que aclarara esa duda que han tenido en las distintas entrevistas que hemos observado aquí reiteradas veces no sólo la del doctor Blume que se arrepintió después sino el otro el otro video entonces qué garantía jurídica tendría que haberse producido para que estos resultados de la elección de esta junta no nos hayan producido lo que legítimamente el congresista Montoya señala que estuvo mal y claro cómo no va a pensar que estuvo mal si el proceso hemos visto por boca de los propios miembros de la comisión era dudoso generaba generaba estos espacios estas lagunas que hubiera sido tan importante que por sus vastos conocimientos y gran experiencia profesional hubieran sabido solucionar gracias señor presidenta gracias congresista solamente para precisar que no es materia de de este debate la conducta o el desarrollo del procedimiento realizado por los miembros de la comisión de selección de los miembros de la junta nacional de justicia tiene la palabra doctor cairo sí señora presidenta responderé lo que preguntó la congresista Isucel Paredes en cinco segundos pero mi pregunta es ¿puedo hacer la pregunta a los testigos? es el momento porque sí me dijeron que sí bueno para responder a la congresista Paredes doctor cairo usted primero vamos a responder con el tema de los congresistas y ustedes pueden formular las preguntas a los testigos una vez culminada la participación de congresistas si usted gusta puede formularla aquí y la atenderán o la responderán luego de la participación de congresistas o si no en su oportunidad le damos la palabra prefiero formularla para que haya respuesta hay una pregunta pendiente para que conteste el doctor le caros ya perfecto pero lo de la doctora Paredes la pregunta tiene una respuesta muy sencilla no hay ninguna duda el tema no es confuso el artículo 155 establece que a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se les nombra por un periodo de 5 años nombrarles por un periodo de 8 años nulifica el nombramiento de 8 meses nulifica el nombramiento es decir y yo estoy seguro que personas tan calificadas como quien era en ese momento el presidente del Tribunal Constitucional la persona que más sabía o debía saber de Derecho Constitucional del Perú no ha nombrado a una a una miembro de la Junta por 8 meses entonces el asunto es muy claro fueron nombrados por 5 años ya me reservo para esclarecer esto más con los propios protagonistas gracias gracias doctor Cairo hay participaciones pendientes de algún congresista adicional secretario técnico en la plataforma nadie ha solicitado la palabra señora presidenta bueno damos la palabra en todo caso en este momento primero para que el doctor Lecaros pueda dar respuesta a la pregunta formulada por el doctor Samuel Levat doctor Levat puede repetir la pregunta por favor tiene la palabra doctor Levat si en el contexto que hablamos estamos hablando de una comisión especial usted ha manifestado su opinión ha mencionado que el tema se ha debatido y que había cierto consenso en que la señora Inés Tello iba a ser designada por 8 meses y mi pregunta es si me puede mostrar el acta donde se llega a esa conclusión porque de la constitución no fluye eso de la constitución fluye que se le designó por 5 años y el juramento del presidente de la comisión especial es por 5 años usted lo ha visto y este juramento se tomó al final se tomó al final es decir luego la del consenso el debate entonces le pediría que me muestre el acta donde se indica lo que usted menciona y si esa comunicación que implica reducir el periodo porque está reduciendo el periodo de 5 a 8 meses se le comunicó a la señora o más bien este el presidente le tomó un juramento por 5 años de otra naturaleza eso le agradecería que nos pudiera responder porque estamos en un debate de hechos usted es testigo usted es testigo y este es un tema de hechos no de interpretación jurídica bien respecto a las actas la comisión si tiene actas obviamente yo no las tengo en mi poder supongo que deben estar pues en la defensoría del pueblo que es la que presidió la comisión y cuyo secretario técnico el doctor García García Chavarri que es funcionario de la defensoría del pueblo de modo que entiendo que las actas deben estar allí por otro lado no es cuando la constitución es tan clara como en este caso no es necesario hacer ninguna aclaración en la resolución porque la constitución es clarísima porque también si se llama un magistrado a los 69 años el renombramiento no dice nombramos a Juan Pérez juez supremo por un año lo nombran y punto y por mandato legal césar los 70 años entonces eso no hay que no hay que comprasmarlo en ninguna resolución y cuando las actas repito entiendo que está en la defensoría del pueblo gracias doctor Lecaros el doctor Cairo tiene la palabra sí voy a preguntar con su venia al doctor Lecaros y al doctor Blume las preguntas son a través su o directamente autorizamos para que lo pueda hacer muchas gracias señor Lecaros ustedes como miembros de la comisión especial están sujetos a la constitución ¿no es cierto? al artículo 155 en comprecisión todos los peruanos estamos sujetos me parece muy bien el artículo 155 establece que ustedes deben nombrar a 7 miembros por un periodo de 5 años teniendo en cuenta ese mandato ¿es posible que ustedes nombren a un magistrado por menos de ese tiempo? a nosotros nosotros nombramos al magistrado simplemente sin periodo se le nombra se le nombra al miembro de la junta y es la constitución la que determina cuando debe cesar me parece muy puntual su respuesta la constitución dice que ustedes aunque no lo digan los nombran por un periodo de 5 años pero voy a ponerme la hipótesis que usted maneja de que hay que esto interpretarlo como que si tiene 75 se acorta ¿qué debería haber pasado cuando la doctora Inestello cumplió 75 años? ¿qué tendría que haber pasado desde su punto de vista? ella tendría que haber renunciado la junta debería haber declarado su vacancia ¿qué debería haber pasado? y que no pasó por lo cual en la opinión de quienes han planteado esta denuncia ella estaría infringiendo la constitución bueno debería haber pasado lo mismo que pasa en el poder judicial cuando un magistrado cumple 70 años sin solicitud ni nada el consejo ejecutivo del poder judicial emite la resolución de cese entonces usted está está diciendo que mi patrocinada no infringió la constitución sino le infringió un órgano que la que la debía haber emitido su resolución de cese porque a ella se le está imputando permanecer pero lo que dice el doctor es que hay un órgano que le debía haber cesado y no la cesó ahora mi pregunta es la siguiente el mecanismo para cesar a un miembro de la junta es la vacancia usted supongo que conoce la ley orgánica de la junta de la justicia y ha sido miembro de la comisión entonces la comisión tendría que haber declarado la vacancia de mi patrocinada entiendo que sí bueno yo le informo o en realidad comparto con usted porque sé que lo sabe que ninguna de las causales de vacancia es el límite de edad si el presidente de la junta o la vicepresidenta hubieran cesado declarado la vacancia de mi patrocinada habrían cometido una ilegalidad por una razón muy sencilla porque el nombramiento es por cinco años todo está indicando que no hay mecanismo para cortar un mandato que está establecido no para ocho meses sino para cinco años y es lo que usted ha actuado correctamente sin decirlo nombrándola por cinco años esas son mis preguntas para usted y ahora si se me permite preguntar al doctor Blumen doctor yo le permito hacer las preguntas que sea pero preguntas ya no interpretaciones porque usted tuvo el momento de poder ejercer de pesadilla está bien disculpe el exceso para el doctor Blumen mi primera pregunta es si usted en la en la junta nacional en la reunión de la comisión dijo estas palabras ¿qué medidas a la a la magistrada a la doctora Inés Tello ¿qué medidas tomaría en términos inmediatos concretos al asumir el cargo acá le hago una precisión no dentro de los siguientes ocho meses sino considerando que usted cumple el requisito para postular que es tener entre 45 y 75 años y una vez electo electa pues y eso dice usted la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado sino al concluir su mandato usted dijo que la ley no dice que ella tenía que cesar en un tiempo determinado sino a los 5 años esa es mi pregunta me remito me remito presidenta al video en el cual intervengo y aparece lo que yo digo pero aclaro que el sentido de mi pregunta era habiendo ya intervenido el doctor Lecaros y dejado constancia de que estaba postulando con el problema que tenía de límite de edad era sobre qué acciones tomaría en forma incondicionada a los 8 meses que le correspondería continuar y ahí como lo vuelvo a repetir quizás no fui suficientemente claro en mi pregunta y puedo haber dado a entender algo que no era lo que yo pensaba porque para mí es nítido indubitable el artículo 156 inciso 3 entonces me remito a las palabras que aparecen en el video con la aclaración que acabo de hacer si como 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 premisa de la pregunta que le voy a hacer no es una opinión las palabras son la ley no dice que tiene usted que se hacer en un tiempo determinado sino al concluir su mandato el artículo 155 dice que eso es en 5 años mi pregunta es porque usted 3 años después cambia de opinión y dice que si tiene que concluir si tiene que cesar antes de concluir su mandato lo cual significaría que usted la ha nombrado por 8 meses cuando la constitución obliga a nombrar por 5 años esa es mi pregunta nosotros conformamos una comisión especial que calificó a los postulantes que en ese momento reunían los requisitos entre ellos el requisito de edad y yo cesé en diciembre del año 2019 no he tenido nada que rectificar porque no se suscitó una situación de aclaración a una pregunta que hice como jurado calificador el tema cuando surge después y se me pregunta yo recién ahí aclaro pero no es que yo me haya rectificado de algo que pensaba así y que ahora pienso asá esa es una afirmación del señor abogado que yo respeto pero responde a una apreciación equivocada equivocada de qué es lo que yo dije y qué es lo que yo pienso una pregunta final entonces usted no ha rectificado lo que dijo que consiste en que la ley no la obliga a renunciar antes de los 5 años vuelvo a repetir el señor abogado pretende que yo diga lo que él quiere que yo diga y eso no va a ocurrir porque me doy cuenta perfectamente hacia dónde va y vuelvo a repetir yo intervino como jurado hice una pregunta en el marco señalado por el doctor Lecaros que dejó muy que en claro cuando le preguntó usted está postulando y su cargo va a durar el tiempo de su cargo será 8 meses porque usted va a cumplir 75 años esa era la premisa y vuelvo a repetir mi pregunta estuvo orientada a qué haría ella si era nombrada en forma incondicionada al tiempo y ahí hice una afirmación de la cual extrae el señor abogado una conclusión que no corresponde quizás no fui claro pero después lo he aclarado yo lo reitero en ningún momento yo he pensado que la constitución habilitaba solamente a los efectos de la postulación y dejaba abierta la posibilidad así superar a los 75 años eso no es así no he pensado así antes tampoco y por lo tanto dejo aclarado ese punto y quisiera aprovechar esta ocasión la congresista Susel Paredes ha dado una serie de declaraciones de explicaciones y no es consciente que este problema ha surgido después porque la junta y la doctora Tello no cumplieron la constitución es decir este problema no existiría si se hubiese acatado el mandato constitucional el cese al límite de edad y quienes originan este problema son los miembros de la junta y la misma doctora Tello por violar la constitución desde mi punto de vista una pregunta final este premisa lo que usted dijo con mucha claridad es que la ley no dice que la señora Tello tiene que cesar en un tiempo determinado sino en 5 años eso quedó muy claro y como quedó muy claro señor Blume no tengo más preguntas tiene algo que aclarar me permite el señor Aguado insiste insiste en atribuirme algo que no corresponde a mi pensamiento y por lo tanto vuelvo a reiterar la constitución es muy clara y yo intervine en el marco de la premisa que planteó el doctor Lecaros y el doctor Lecaros le dijo usted está postulando únicamente por 8 meses porque usted va a cumplir 75 años y yo cuando intervengo le digo claramente en forma incondicionada al tiempo que haría usted y ahí hago una acotación de la cual se coge el señor abogado para pretender atribuirme sempiternamente una posición que yo no tengo si fui no fui lo suficientemente claro lo he aclarado y lo he reiterado pero cogerse de eso para pretender decir que yo permanentemente he pensado así no es verdad y de otro lado el mandato constitucional se tenía que cumplir cuando juraron cuando asumieron el cargo los señores miembros de la junta juraron cumplir la constitución y la constitución en el artículo 156 manda que para ser miembro de la junta nacional de justicia se tiene que estar entre 45 años y 75 no después de 75 y pretender quedarse después de 75 para mí es violentar el artículo 156 de la constitución gracias doctor glume damos la palabra congresista es de razmedina gracias señora presidenta debo aclarar algunas cosas también para que quede los altos funcionarios cuando juramentan sus cargos lo hacen bajo una condición suspensiva es decir deben ejercer el cargo siempre y cuando reúnan los requisitos de permanencia de no cumplirlo cesan de lo contrario pues tendríamos diferentes ejemplos uno de los ejemplos es en el congreso mismo cuando un congresista juramenta juramenta por su periodo pero si comete algún error y es desaforado tiene que salir ahora yo quiero aclarar un asunto que no para entrar en debate solamente voy a leer la ley orgánica de la junta nacional de justicia y dice así artículo 18 vacancia el miembro de la junta nacional de justicia vaca por las siguientes causas y en el inciso H dice lo siguiente los que por algún motivo se encuentren impedidos de ejercer las funciones inherentes al cargo habiendo escuchado todo pues o sea al ex defensor del pueblo al doctor le caros al doctor blume ellos no querían violentar porque estaba todavía le faltaba ocho meses para cumplir su cargo podía ser parte de la junta nacional de justicia cuando cumplió sus setenta y cinco años tenía que aplicarse este artículo y ese inciso gracias señor presidente gracias congresista ha pedido la palabra el congresista cueto tiene la palabra por favor gracias señor presidente solamente para dejar claro y no es una pregunta voy a hacer un pedido nada más pero me ha quedado claro que estamos acá en un juego de que yo interpreto tú interpreta me parece a mí yo no soy abogado pero escuchando tanto la posición de los testigos y la de los defensores no me parece que estamos en una posición de y perdón la expresión de jugar con las leyes yo digo el acta donde está no dice el otro le pregunta el otro dice que no interpretan la constitución de una manera cada uno por su lado si las opiniones son válidas de servir si puede bajo esa óptica pues todo es relativo estamos llegando a este relativismo de las de las leyes orientado realmente por este tipo de interpretaciones antojadizas de cada de cada parte pero me queda claro y por lo menos entiendo que tanto los abogados que firmen a la JNJ tienen una posición de su lado de su interpretación y la que los testigos exponente la denuncia misma la cual yo por supuesto soy totalmente de acuerdo tenemos otra forma de ver las cosas así que yo creo que esto no va a dar para más no veo ningún sentido lo que sí le pediría señora presidente es que se soliciten las actas de la comisión especial que dice que están en la defensoría del pueblo el video de la misma entrevista completo de la señora Tello y el archivo de la web de la misma comisión especial para que pueda servir como insumo para terminar el informe final de la materia que estamos tratando muchas gracias señora presidente vamos a solicitar a la secretaría técnica disponga todas las documentación para atender lo solicitado por el congresista Cueto asimismo solicitamos al congresista delegado que nos alcance formalmente todas las preguntas que vamos a tener que cursar también a los miembros de la junta nacional de justicia para que nos respondan por escrito tiene la palabra antes doctor la congresista adelante sí tengo una duda matemática si el doctor Blumen nació el 18 de octubre de 1946 en el 19 tiene 73 años y tenía que quedarse hasta qué edad hasta los 70 entonces si así fuere como digo tengo una duda matemática si así fuere ¿por qué se quedó? pero no sé quién me tendría que contestar la pregunta porque yo le puedo contestar señora presidenta me permite excelente muchas gracias una duda matemática sí gracias doctor Blumen tiene la palabra la respuesta es muy sencilla porque en el caso de los miembros del tribunal constitucional no hay límite de edad conforme lo establece la constitución que la congresista debería conocer por haber jurado respetar cumplir y hacer cumplir la constitución y por ser abogada gracias perdón doctor Blumen no hay ningún congresista adicional que desea hacer uso de la palabra doctor este Cairo tiene la palabra por favor vamos a escuchar al doctor Cairo presidenta congresista es una predicción a lo que dijo el congresista Esraz Medina él dice que se debió declarar la vacancia por estar impedidos de ejercer las funciones doctor y perdón es que es una es una defensa patrocinada no yo yo acá se le garantizo la defensa a todos simplemente por el orden del procedimiento va a responder o va a precisar técnicamente responder digamos en todo caso pues se ha formulado la pregunta entonces quiero precisar porque porque la norma muy clara le pido bueno le voy a que no se no se vaya a pensar que acá no se garantiza el derecho a la defensa le voy a permitir lo valoro muchísimo dijo él que el artículo de 18 inciso H dice que por los que por algún motivo estén impedidos deben ser declarados vacantes y por lo tanto por haber pasado el límite de edad supuestamente mi patrocinada debía ser vaca el artículo 11 establece los impedimentos no está el límite de edad eso es todo gracias doctor congresista es gracias solamente para precisar este y que quede este registrado es que el informe de servir fue firmado por una economista y no por un abogado como precisión bueno no habiendo más participaciones vamos a dar por concluida la presente audiencia de conformidad con el numeral D5 del literal D del artículo 89 del reglamento del congreso de la república bien ya escuchamos a los invitados como respondieron las preguntas de los congresistas y prácticamente mencionaron que no debió haber seguido la magistrada que cumplió más de 75 años según lo que estipula el artículo 156 de la constitución política del Perú recordarles que en el canal tenemos la audiencia completa y también la presentación del señor Jorge Montoya como sustentó esta denuncia constitucional ante la comisión o subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por la congresista Lady Camones además hay que recordar que también estuvieron el abogado de los prácticamente de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que defendió a cada uno y prácticamente hasta un momento se volvió muy repetitivo la defensa de parte o a favor de la Junta Nacional de Justicia bien y ustedes que opinan acerca de las palabras acerca de que un miembro de la Junta Nacional de Justicia debió haber dejado su cargo al cumplir los 75 años déjenmelo saber en los comentarios nosotros los leemos somos JF Digital informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta ¡Gracias!